Un latido menos narra el viaje a tierras mayas de un profesor universitario desencantado con la sociedad y que huye de una ruptura sentimental. Sus expectativas resultan alteradas por la presencia de nativos defendiendo su identidad, comandados por Lucía, con la que iniciará y con la presencia de nativos defendiendo su identidad, con la presencia de nativos defendiendo